¡Hola a todos! Estamos en un nuevo video y vamos a estar probando los entregados de cumpleaños de mi hermano. Nico, haz tu saludo. Nico, ¿cómo funciona esto? ¿Te lo puedo hacer con la garganta? ¡Colgo tus rosas! ¡Ah! ¡Miren este monos elástico! ¡Miren este monos elástico! ¡Míranos! ¡Miren este monos elástico! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Voy a hacer cabezón. Ya vuelvo con el monocabezón. ¿Ok? Aquí está el monocabezón. ¡Coquín! 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 ¡Hay un monocabezón! ¡Buenos! Estamos haciendo extorsión. ¡Estoy haciendo extorsión monaria! ¡Nos vemos! ¡Ok! Esto está muy XD! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es como casi! ¡Ese es el deseo de un video! ¡Uh! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Otra vez se me contofa! ¡Espérate! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya es! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muere! 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 ¡Clámame! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Toma el alien! ¡Lávar Nico yo! ¡Déjanos mostrar! ¡Déjanos mostrar! ¡Déjanos mostrar! ¡No! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Voy a prenderlo! ¡Míralo! ¡Míralo nada más! ¡Es un alien! ¡Y todo gracias al exorcismo de potas! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Esto es un video corto!